El estado de salud del arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, es delicado, y por ello la comunidad católica ha pedido sumarse en oración. Estamos orando y pidiendo a toda la iglesia que nos apoyen con su oración, porque estamos intercediendo por él, por su salud, de por sí tiene problemitas de Parkinson, y como estuvo infectado de COVID varias veces, se debilitó bastante de sus pulmones, y entonces las secuelas lo han minado bastante en su salud, y está delicado, delicado pero estable. Martínez Castilla está en la Casa Arzobispal recibiendo cuidados médicos desde hace cuatro meses, tiempo en el que ha encomendado las funciones de la arquidiócesis. Ya tiene mucho tiempo que está enfermo de Parkinson, pero últimamente, de mes de julio para acá, se ha deteriorado un poco su salud. El pasado 10 de septiembre, la arquidiócesis lanzó un video con un mensaje de Monseñor, donde agradece las muestras de apoyo. Segundo, quiero darles gracias por su cariño y oración, porque sé que me están acompañando, y sé que se están portando mejor que si yo estuviera con ustedes. Las complicaciones de salud le han causado otros daños, y por ello, la solicitud de orar por él, para que pueda restablecerse. Ha tenido algún problemita, este, ya de neurológico, ¿verdad? Y entonces, por eso, pues, se ha debilitado, y está con cuidados prácticamente todo el tiempo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Ya no ha venido a las misas, ni ha estado en receso, pues. Saludas, Alerta Chiapas.